El actual asambleísta por la provincia del Cañar, Homero Castaner Jaramillo, por designación del movimiento político Creo, con miras a los comicios electorales de febrero de 2021, ha manifestado a los medios de comunicación que va por su reelección. Bueno, primeramente para nosotros es un orgullo que el movimiento Creo nos haya designado para la candidatura a la Asamblea Nacional, representando a la provincia del Cañar, mientras la Asamblea Nacional ha sido una vergüenza, mientras colegas asambleístas han ido a buscar troncha, reparto, a estar en negocios ilícitos, a estar caminando en fiscalías, en juzgados, nosotros estamos del otro lado. Asegura estar entre los 10 mejores asambleístas del país, según la Fundación Independiente Ciudadana y Desarrollo. Yo les invito a la ciudadanía que accedan a la página del Observatorio Legislativo, que es de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una fundación independiente, que hace un análisis del trabajo parlamentario en Latinoamérica. Este asambleísta del Cañar está entre los 10 mejores asambleístas del país, los más cumplidos, los que tienen mayor asistencia, más proyectos de ley, más proyectos aprobados, y eso nos da la cara, la cara para decirle nuevamente a la provincia del Cañar, queremos seguirles representando, queremos seguirles representando con ese orgullo, con esa dignidad, queremos seguir llevando por lo más alto la bandera de la provincia del Cañar y esperemos, y esperemos que esta vez no solo sea que Homero Castaner llegue a la Asamblea, sino que lleguemos con el gobierno de Guillermo Lazo a la presidencia de la República. Da a conocer el listado de precandidatos que lo acompañarán. Nos acompaña una lista provincial, una lista que abarca los siete cantones de la provincia, nos acompaña Angelita Arias, por parte del cantón La Troncal, Magali Bustamante, Magali Heredia, perdón, quien representa a Suscal y al cantón Cañar, está también Iván Coronel, por el cantón Dele, y David Ormaza, por el cantón Biblián, cerrando la lista con Magali Santander del cantón El Tambo. Es decir, hemos hecho una lista provincial, una lista que abarca todos los cantones, para representarle y ponerle a la ciudadanía en consideración, con respeto, personas decentes, personas de gran valía a nivel de la provincia. Manifiesta que la lista está conformada por el 50% de jóvenes menores a 29 años. Y algo muy importante, estas elecciones, por un proyecto presentado por mí, que ya es ley de la República, hace que se incluyan en las listas pluripersonales el 25% de jóvenes, es decir, personas menores a los 29 años. Nuestra lista tiene el 50% de jóvenes. La idea es la renovación de los partidos, de los movimientos políticos, la renovación de liderazgos, y nosotros estaremos junto a ellos, caminando con respeto por todos los cantones, parroquias y comunidades, pidiendo ese apoyo, repito, para seguirles representando por lo más alto en la Asamblea Nacional. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante. Gracias por ver el video.